qué tal amigos de local perú aquí tenemos ya el huawei nova 8i que gentilmente los amigos de huawei perú nos han enviado para poder probar un equipo de compatible con las redes 4g algo de la información que vemos acá en la parte inferior es de cuenta con 128 gb de almacenamiento y 6 gigas de ram color plata de luna es el que me ha tocado o moonlight silver modelo nn lx3 dual sim ok entonces acá nos indica que debemos escanear este código para poder descargar la aplicación petal share y veamos entonces el contenido del empaque de huawei nova 8i entonces vamos a meter el cuchillo para quitar los sellos listo ahora veamos retiramos la parte superior color plata o moonlight silver lo ponemos por acá para seguir viendo el contenido acá no hay nada muy bien acá tenemos a la vista del pinchito para abrir las tarjetas el eslo de tarjetas está viene acá con una guía de garantía el certificado de garantía ok también viene con un case de silicona transparente opaco me parece más transparente ya nos indica el modelo de la cámara principal y seguimos viendo tenemos acá los auriculos auriculares con su clásico botoncito un jack 3.5 y los auriculares en sí que bueno pues parece que es súper básicos tenemos el cable de datos tipo a tipo c en color naranjita lo cual tiene que usarse con el cargador original de 66 watts una de las características importantes de este nova 8i es este cargador y para que sea efectiva la carga se tiene que utilizar con el cable original para que coincidan los colores el color medio naranja o melón ok si utilices otro cable u otro cargador no va a ser efectivo en la carga de 66 watts a considerar eso ahora retiramos el plástico algo de la ficha informativa que nos vemos en la pantalla como destacan las principales características en la supercarga de 66 watts en la cuádruple cámara con lente principal de 64 megapíxeles de gente artificial una pantalla 6.67 pulgadas y una batería de 4.300 miliamperios y un almacenamiento de 128 gigas y explorar las aplicaciones con el app gallery de huawei acá en la parte superior de la pantalla tenemos en una esquina el lente el lente de la cámara frontal vemos ahí con un led y la cámara es 16 megapíxeles ok en la parte superior tenemos la entrada de a 3.5 y un micro en este lateral no tenemos nada es un borde liso en este otro lateral tenemos las teclas de volumen y el sensor de huellas que también funga como encendió del equipo en la parte inferior tenemos el puerto usb tipo c tenemos el altavoz tenemos otro micro y el eslo de tarjetas nano si en la parte posterior tenemos un color muy bonito que es el el plata plata de luna o moonlight silver es muy bonito el color no tenemos el nombre del logotipo de la marca tenemos el sistema de cuatro cámaras según un modelo circular más modo que nos hace nos asemeja mucho al huawei mei 30 tenemos el lente principal de 64 megapíxeles como había dicho el lente de gran angular de 8 megapíxeles con 120 grados de amplitud tenemos un lente profundidad 2 megapíxeles y un lente macro también de 2 megapíxeles ok el borde se ve muy bonito un acabado tipo curvatura en la parte de atrás para adelante la pantalla no es oscuro pantalla es plana ok entonces vamos a darle a retirar el sticker del dispositivo retiramos la pestañita y sácate lo ponemos por acá y podemos apreciar lo que la cámara bueno vamos a tener un poco de carga el equipo entonces vamos a presionar para el primer arranque presionamos ya ok saliendo huawei y potencia por android el sistema operativo este operativo es muy 11.0 basado en android 10 con los servicios hms o sea los huawei móvil service tiene un procesador snapdragon 662 de 8 núcleos 6gb de ram 128 de rom como ya lo he dicho tiene un peso de 190 gramos se siente ligero en la mano no es tan pesado tiene la batería de 4300 miliamperios ok la pantalla es ips de 6.67 pulgadas full hd plus de resolución ok es un equipo compatible con las redes 4g de todos los operadores ok entonces vamos a configurar lo y regresamos ya está configurado inicialmente el huawei nova 8 y este es el menú de inicio tenemos las aplicaciones que vienen precargadas de fábrica no es cargado nada aún ya tiene unos paquetes acá en negocios y detenimiento redes sociales y de videojuegos quiero ver redes sociales qué redes sociales nos vienen precargadas bueno viene telegram snapchat tinder trucar y otras aplicaciones bueno que no las conozco sinceramente seguramente faltan actualizarlas nada más solamente que vienen precargadas entretenimiento tenemos ok tiktok en la versión online instagram shop que parece como un instagram tenemos capco para editar vídeos y tenemos juegos acá los famosos y los juegos del calamar en estilo de vida tenemos estas aplicaciones pedidos ya entre las más conocidas y negocios tenemos que sacar ok en dual space light dual space para poder este utilizar las aplicaciones que no tenemos en normalmente no con la esto ok entonces es lo que viene inicialmente en el este el huawei nova 8 y vamos a ver que la barra de notificaciones los accesos rápidos ok entonces vamos a ver algo de la información del equipo acá tenemos la versión el modelo es en el x3 la versión y muy 11.01 sobre android 10 ok acá nos muestra que tenemos 6 gigas de ram 128 de rom ok entonces vemos acá algo de la pantalla notificaciones brillo pantalla principal fondo de pantalla pantalla brillo color descanso modo oscuro vamos a activar el modo oscuro ok es el modo oscuro el brillo de la pantalla lo podemos ajustar color tiempo de espera modo visual resolución inteligente más ajustes de pantalla no sé si se logró ver bien ahí sí ok entonces ahí está entonces salimos de acá ok entonces este es el menú de inicio vamos a ver con respecto a la cámara tenemos que aceptar esto que está acá listo es lo que viene la pantalla del menú tenemos el modo vídeo retrato modo noche apertura en lo que es más tenemos lo que es el modo manual o modo profesional panorámica hdr cámara rápida marca de agua super macro y alta resolución ok en fotos vamos a entrar acá para ver la relación aspecto es cuatro tercios uno uno y pantalla completa ok entonces resolución de vídeo rm hasta 1080 en 1080 de recomendado a 20 novenos velocidad de cuadro 30 nunca entonces graba vídeo hace 1080 etiqueta de ubicación esto es por respecto a los ajustes de la cámara está con el modo 1x y el gran angular y el 1x como son en vídeo es decir 1x y el gran angular fotos vamos a ver la cámara frontal aquí estamos ok nos asusten es el caramelo que tenemos y ya pues bueno vamos a entrar al navegador vamos a google tenemos acá blocarlo perú ingresamos a nuestro blog muy bien entonces acá tenemos nuestro blog entonces funciona fluidamente si bien no tiene un refresh super alto como lo que podríamos ver en otros dispositivos al menos se deja fluidamente no no hay duda que se ve muy bonito la parte posterior del huawei nova 8i en este color plata pero bueno vamos a sacar ese sticker y siempre pues es bacán sentir como deslizas este sticker de la parte posterior bien ok miren en este poco tiempo que lo había agregado para la reseña ya se quedó marcado las huellas bueno pero no hay nada que un pañito no recupere pues el color muy bonito que se le ve del silver del huawei nova 8i algo que me olvide mencionarles es que ya viene con una mica de protector en la pantalla como lo podemos ver ahí en el orificio de la cámara frontal veamos qué tal va la respuesta del sensor de huella digital y el reconocimiento facial en el huawei nova 8i tenemos ahí el candado abierto cerramos sensor de huella cerramos ahí abre el candado la combinación ahí nos colocamos y se abre el candado entonces cerramos se abre el candado cerramos presionamos y se abre el candado cerramos presionamos se abre el candado al no reconocer la huella sale un error se dieron cuenta huella digital no reconocida pero se abre el candado por el reconocimiento facial o sea lo más seguro es que esté cruzándose quizás con el reconocimiento prioritario pero la cosa que funciona presionamos se abre el candado y utilizamos bueno vamos a ir probando qué tal nos va en la experiencia del huawei nova 8i bien vamos a abrir la bandeja de tarjetas del huawei nova 8i entonces sacamos acá la bandeja y como ya se dan cuenta no se puede ampliar la memoria solamente tiene para colocar dos tarjetas nano sim ok listo con la experiencia que tuvimos el año pasado con el huawei p40 pro con los servicios hms tenemos ahora el huawei nova 8i que vamos a volver a repetir la experiencia pero un año después con mejores cosas mejor este adaptado tenemos ya la experiencia de haber probado los servicios sin los servicios que comúnmente teníamos en otros dispositivos no entonces vamos de nuevo con la experiencia del huawei nova 8i y les contaremos qué tal nos va vamos a ver vamos a ver vamos a ver Gracias.